Qué bueno chicos de youtube, voy a darle a jugar, sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Blit Brigade, antes estaba jugando con 4 de este juego, bueno voy a grabar Blit Brigade ayer entré, antes lo descargué, ayer entré y no había nadie en el mapa así que me hice el HUD, lo personalicé y de ahí me salí, hace un año que no juego este juego, nada cero, ni lo abro, de hecho no tengo ni la cuenta porque no era mía, la última que tenía no era mía y la que yo tenía era Android y después la que tenía iOS me la quitaron, no sé, un desorden, después una me la jodqué un suscriptor por hacerle un favor, o sea que al final no hay que confiar en nadie, en fin y tengo esta cuenta vaya que es nivel cero y estoy subiendo y estoy probando porque un tipo me dijo, oye sería bueno que grababa un vídeo para recordar viejos tiempos, aquí está tu viejos tiempos, jeje, por cierto estoy jugando con 4 dedos verdad, pero aquí, aquí no funciona el multitoge, no sé cómo le llamarán, el multitoge, porque mira, por ejemplo, si yo si yo comienzo a disparar, ah no, de hecho yo estaba jugando con 5 dedos ayer mira, si yo, si yo, si yo le voy a disparar y le voy a apuntar, no apunta lo ves, eso es un problema vale, no hay nadie jugando los mapas y el mapa que hay gente jugando dice reconectando, reconectando y después se sale o sea, y ahora yo quisiera, bueno no quisiera, quiero repansar algunos puntos ya que no hay nadie y paseamos por el mapita de Madagascar que recuerdo me trae cuando jugaba con Sniper, aquí te acordás, con el rayo congelante uh, like si te acordás, que esto no lo va a ver nadie, pero, porque dejé mi canal, porque a muchos sé que van a ver oh, no tiene más visitas, me murió tu canal, bueno, yo hace tiempo que dejé subir de vídeo como tal, porque no había que jugar y ya me estaba aburriendo la verdad así que dejé de jugar todo por, como, por cuatro meses, creo que elige a Alfredo como cuatro meses sin jugar nada, me aburrí un montón y, y literalmente no hay nada que jugar, seamos sinceros y, no mata el Fortnite, el Puggy, el Call of Duty, ya está antes había muchos juegos, ¿sabes? había, 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 estaba el Modern Combat 4 después estaba el Modern Combat 5 después estaba, Blue Brigade, después estaba, eh, The Art, Tiger, Tiger, Tiger 2 Tiger 1, Un Kill, o sea, habían compañías de Mawr compitiendo para que su juego fueran jugados ahora ya, Game Law y Tencent Game, bueno, Timmy Studio, lo que decía, Call of Duty y ya está, pero bueno, es lo que hay, ¿no? ¿qué le vamos a hacer? pero bueno, antes aquí la gente se metía, no sé cómo se metía la gente se metía aquí, no se sabe cómo vale ok, y sí, bueno, y quería, ahora quiero repasar algunos puntos por el cual, mientras pasemos por aquí, por cierto me dirían, pues busco otro mapa pues sí, voy a buscar otro mapa eh, unos puntos por el cual ayer entré y vi, dije, madre mía, que esto no es posible ¿cómo es posible que esto esté aquí? ¿sabes? por ejemplo, aquí hay un punto este punto antes, si se acorda, aquí tenías que pagar diamante para sacar esto ¿te acordás o no? tenías que pagar diamante para sacar un helicóptero ahora ya no pero mira cómo se ve el agua, amigo antes de que lo comprara esa empresa discográfica de mierda era una buena empresa ahora no vale ni para un cagado vamos a salirnos voy a entrar a otro mapa bueno, literalmente si yo lo voy a jugar debería unirme a un a un mapa aleatorio donde haya gente pues sí quería repasar y decir que el juego también murió no solamente porque no lo actualizaron sino esto ni que la comunidad porque había una pequeña comunidad que estábamos hominuativas ¿sabes? o sea había una pequeña comunidad que compraba el juego pero ayer entré y vi ¿sabes cuánto valía la ingeniera cuando yo recién la compré? valía 10 mil pesos y ¿sabes? con 10 mil pesos compras como ¿cuánto vale el paseo de batalla de Fortnite? compras como 3 paseo de batalla de Fortnite y tienes muchísimas skins ¿sabes? bueno, aquí no hay nadie ¿lo ves? y tienes muchísimas skins aparte es Ruina de Malta ¿no es este? creo que se llama así o no me acuerdo la verdad mira, ese ángel ese ángel míralo jejeje increíble voy a tomarle una vez clincho porque amigo esto para tenerlo de recuerdo si no si no por el el precio excesivo loco excesivo de las cosas 10 mil pesos un personaje y no va con y solamente te dan como te daban 3 armas ¿no? te daban 3 armas ¿se acuerdan cuando antes yo jugaba? y aquí ha sido una masacre aquí porque tú coges la bandera y la gente pone aquí toda la gente pone aquí con rayo congelante el arma favorita mía el sniper favorito bueno, no hay nadie vamos a salirnos de aquí bueno, esto es lo que hay de Blue Brigade porque sé que mucho siempre me comento ¿y qué pasa con Blue Brigade? porque nadie me ve si no es Blue Brigade bueno, nadie me vi antes ahora nadie me ve literal y bueno lo que quiero mostrar es esto mira mostrar ¿cuánto vale? bueno, es que ahora tengo la cuenta china vaya pero ayer lo vi, eh tranquilo ayer lo vi paquetes 40 yens vamos a ver ¿dónde están los? mira, estos paquetes 30 yens 40 yens mira, el más caro más caro era este que valía este valía 30 mil mira vale 233 yuan 30 mil pesos y mira lo que trae o sea, las armas que traen vos que jugaste Blue Brigade ¿crees que esto valga 30 mil pesos? 30 mil pesos vienen siendo casi 60 dólares ¿tú crees que esto valga 60 mil pesos? estas armas ni siquiera son buenas literalmente la mucho de salvar es la del médico aquí Fertidal de Chispas Premium esa la mucho de salvar ay bueno y esta la del la del furtivo mordisco de vampiro premio esas dos más o menos de salvar porque esta arma mordisco no es que sea muy buena ¿eh? ¿sabes? pero en esas dos de salvar de ahí para allá ¿cuál es? no hay buena bueno esta también la primera puede ser que sea buena por la cadencia de tiro pero tienes que tener la full mejorada para que sea decente o sea cuesta muchísimo y mira esta esta vale mil pesos creo que valía mil pesos no me acuerdo mira como bueno vale dos mil pesos o algo así mira esto ¿qué trae? ¿qué trae? ¿no trae nada? y aquí mira mira esto bueno que tan bueno en su fusil wislo ese es bueno y esta fusión ya no es bueno o sea al nivel ahora mismo como estaba el juego antes ninguna esta arma aquí sirve un poquito el sufusil wislo ahora venimos con este otro pack mira con lo que cuesta ciento noventa o sea mira aquí este cuesta treinta mil este cuesta como veinticinco este cuesta como diecisiete este cuesta como quince o sea o sea son carísimos este cuesta como siete mil seis mil pesos o sea amigo es carísimo mira lo que trae la ingeniera ¿tú te crees que esto debe valer todo lo que dice ahí mira no trae nada trae una torreta loco trae una torreta una torreta y la ariete premium que ni siquiera bueno díganme el aguijón el aguijón premium ahí sí yo te la compro porque el aguijón es bueno entonces trae dos cascos y dos torretas una decoración y esta no me acuerdo bueno esta era un vaso caso ahí todo raro amigo aquí la del moledor bueno Q27 Q27 es bueno no te voy a mentir no te voy a mentir no te voy a mentir Q27 es bueno la TOD 23 premium también es buena y después dos cascos una guitarra y ya está o sea pero seamos sinceros que estas armas comparadas con ostras ojo cuidado el dominador se salva porque con la Q27 vuelas y ya está te matan pero lo contrario mira mira lo que traen no furtivo no traen aquí viene furtivo y tirador mira mira el tirador que te da ese tirador no es malo pero tampoco no vale la pena pagar por eso y aquí pues aquí esta de aquí es una caja aleatoria que te que te dan prácticamente nada porque te dice el porcentaje bueno como funciona lo de lo de lo de Carlos Dutti móvil y pues nada chicos esto viene siendo todo lo de yo tengo esto desbloqueado que no tengo muchas cosas solamente lo necesario de una cuenta básica no tengo ni vi mira lo vi miralo aquí vi 5 mira pero que rico esta arma es buena la jefferson rayo congelante buena esta también es buena esta también es buena bueno no buena que digamos decente esto es bueno sabes tengo un video con esta que es reventando comando cupido no se yo decente por decirlo esto también decente porque son armas míticas esto también decente y esta pues super super decente porque esto es casi cuando inició el juego pero bueno chicos decime que opinas de Blue Brigade le quise subir un video porque ustedes siempre me dicen que paso se complique esto paso cumplir se murió uno porque las cosas le subieron el precio brutal brutal a los cosas por ejemplo esta cuesta 60 esta cuesta 7 mil pesos 7 mil pesos sabe como 7 mil pesos pero cuando yo la compré valía 10 mil o sea yo la compré por subir video pero es mucho le subieron el precio a las cosas te daba muy poquito diamante después metieron el beat después metieron un escudo después metieron y uno tenía que estar castigaste y castigaste y la gente pues se aburrió no me solo metían contenido para que uno pagara y no metían contenido para uno jugar sabe o sea metían un arma ahora pum pum y después al otro ya metían otra y caerle un poco de plata y mejor y así y no había mapas no había modo de juego y bueno la gente se aburrió y se cayó pero nada chico lo vamos a por aquí porque me estoy extendiendo y no quiero ponerme nostálgico me gustaría un blibrigade 2 después sacaron un blibrigade de que tati yo no sé qué mierda esa mierda de blibrigade amigo eso no sé pero por qué era para llevar a todos los fans así ya en fin estoy alargando si quieres que haga un video así con guay hablando de todo lo malo de blitz decímelo un saludo un besazo o por cierto like subscribe compartir y esas cosas que ya yo me he olvidado chao pues